Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a la entrega más de su canal Cryptonomy. En el día de hoy quiero darles algunas actualizaciones que ha sacado el protocolo NIR, NIR Protocol, y que van a, seguro, a generar un aumento de valor en el valor de su token, y en el número de nuevos adeptos y nuevos seguidores. Este es un proyecto que está creciendo bastante, y quiero contarles las actualizaciones y en lo que van. Entonces, lo primero que hay que decir de NIR, ya hay un video en el canal para que ustedes lo consulten. Aquí hay un movimiento que se hizo a finales de marzo, en el que se explica todos los nuevos avances, lo que se está haciendo, ya son una de las pocas blockchains certificadas en el modelo de neutrales en la huella de carbono. Y ya con esto, pues, van a obtener muchos seguidores que les importa mucho el tema del cambio climático. A todos nos debería importar, porque eso es algo que está llevando el planeta a su decadencia. Pero ya ver un proyecto serio, comprometido, que ya obtuvo la certificación de cero impacto en el cambio climático con su operación, es algo que les va a dar un factor diferenciador de todo lo que hay en el mercado. Si aquí seguimos viendo el crecimiento que ha tenido la fundación, podemos ver todo el ecosistema económico en el que se están moviendo, los orígenes, los creadores, los recursos que hay para todo el tema de economía, las alianzas que tienen, y este es un proyecto que sigue creciendo todos los días. Pero lo más importante que hay que decir, es una de las blockchains más rápidas del mercado, tiene 100.000 transacciones por segundo, lo que ya la hace estar en el top 5. Segundo, cero huella de carbono, que eso le permite estar muy bien posicionada. Tercero, ellos utilizan un proceso, el progreso llamado sharding, para que lo vean, es una forma en la que se puede hacer interoperabilidad con otras blockchains, y aquí nos lo muestran, esto es una actualización de septiembre del 2021, cómo funciona el protocolo, en qué estado está de migración, en este momento estamos en la fase cero, en la cual se logra un incremento a través de la red, y estas son las nuevas fases que van a hacer que este proyecto realmente sea revolucionario, porque al ir adquiriendo o cumpliendo cada una de estas fases, se van a dar nuevos servicios, nuevas funcionalidades, más seguridad, más interoperabilidad, más escalamiento, y eso es lo que básicamente todos los proyectos están buscando, solucionar el trilema de las blockchains, y de esta manera ser mucho más competitivos, más seguros, más estables y más funcionales. Entonces en este momento estamos en la fase cero, pero ya con esto vemos que el proyecto está tomando un aire impresionante, también vemos que el precio del mercado había alcanzado un máximo histórico de 17 dólares, ahorita se encuentra en 15, pero es de los proyectos que, si lo miramos aquí a nivel año, es de los pocos que ha subido, y está muy cerca de alcanzar su máximo histórico, mire, su máximo histórico es de 20 dólares, y ahorita está en 15, entonces es un proyecto que se ha sostenido muy bien, frente a todo este caos de incertidumbre, y la corrección negativa que ha tenido todo el mercado, entonces de esta manera, este es un proyecto que tecnológicamente tiene un muy buen sustento, y si lo vemos aquí en detalle, cuando ellos, en su página principal, aquí en su página principal nos dan estos tips, están trabajando también con este trilema, de NFT, DAOS y DeFi, entonces están en las tres categorías más importantes de todo el mundo cripta, las soluciones de escalabilidad utilizando el Sharding, que están funcionando, y siguen creciendo, y van a evolucionar a una tecnología superior a Sharding, y esto es quizás lo que más le da un abanico amplio a posibilidades, porque están trabajando con Aurora, que es una capa que permite trabajar con Ethereum Bridge y la Ethereum Virtual Machine, con Optus Network, que es una App Chain para interoperabilidad completa, y con All Bridge, que permite hacer puentes con casi que todas las principales blockchains que existen, entonces esto va a ser realmente formidable, porque va a permitirle tanto a creadores, desarrolladores, validadores, como inversores, estar aquí, dentro de esta plataforma haciendo desarrollos, este es All Bridge, el puente que permite comunicarse con casi todo lo que existe, si ustedes lo ven, pues está la Binance Smart Chain, Phantom, Polygon, Solana, Ethereum, Shell, Avalanche, Wobi, Terra, Están todas, entonces, esto ya le permite ser uno de los proyectos o de los protocolos más interoperables que hay, aquí con la red de Octopus también le permite comunicarse con casi todo, entonces esto es lo que le va a permitir tecnológicamente dar un salto cuántico y posicionarse, mucho mejor que la gran mayoría de las que ya están en este momento, entonces todas estas noticias que vamos viendo son las que nos permiten ver el futuro, la proyección y lo que este protocolo está logrando en el mercado, yo los invito a que miren este video, aquí está todas las noticias, las actualizaciones, está hablando la CEO de la fundación, muestra los avances, en lo que se está trabajando, las alianzas, etcétera, y aquí está el escenario para que todos puedan adentrarse y trabajar, los constructores, los desarrolladores, hay una línea para inversores y para la comunidad, entonces ya aquí en el canal les había hablado cómo adentrarse en Nier, aquí pueden abrir ustedes su wallet, es un proceso bastante simple, crean su cuenta, y ya una vez que creen la cuenta, están dentro de ella, también pueden para facilidad de transacciones, crear una cuenta con su nombre, entonces aquí como lo estoy mostrando, esta es la cuenta de Cryptonomy, van a terminar todas en punto Nier, pero es mucho más fácil recordar este nombre, que pues 30, 40 caracteres alfanuméricos, que es muy complicado de memorizar, y aquí con Nier pues se tiene esta funcionalidad, aquí podemos hacer de una el staking, si podemos hacer staking, y también dentro de la mat wallet, como se los he mencionado en el canal, pues ustedes simplemente descargan la mat wallet en su navegador Brave, o Google Chrome, y aquí pueden tener su wallet, esta es mi wallet, la podemos usar dentro del map, The App Store, y señalando aquí la blockchain, o el protocolo de Nier, miren el mundo de posibilidades que tenemos acá, que es bastante, y aquí vemos lo que ha crecido esta red tecnológicamente, este protocolo, y todo lo que podemos abarcar, entonces podemos hacer staking, podemos comprar NFTs, o comercializar NFTs, aquí tenemos el explorador de toda la blockchain, para ver las operaciones, poder revisarlas, estas son algunas herramientas, que se tienen para intercambios, para los puentes, más NFTs, juegos, herramientas, el Exchange DeFi, y aquí encontramos otro portal para NFTs, entonces aquí encontramos un amplio abanico de posibilidades, para operar con nuestra wallet, hacer staking, hacer farming, entrar en DeFi, mirar que otras opciones tenemos, para el staking, para hacer farming, para encontrar los mejores APYs, y entonces, básicamente esto es lo que quería contarles en el video de hoy, como, este protocolo, NEAR, está dando pasos agigantados, y si vemos las cifras, aquí cuando, cuando vemos, el crecimiento que ha tenido, la capitalización de mercado, ya está en este momento, en el ranking número 18, está muy cerca, de meterse en el top 10, y, para los que, quieren estar, siguiendo proyectos serios, con tecnología, con, alianzas, con futuro, pues, este es uno de los, de los que está dentro de mi lista, de, de, de criptos, de mi portafolio principal, y, que sigo con más, eh, entusiasmo, por decirlo así, pero, con, con más detalle, con, saco la lupa, porque, tecnológicamente, eh, es de los más grandes, eh, en desarrollo, en este momento, hay mucha gente desarrollando, dentro de NEAR protocol, por la interoperabilidad, que tiene, la escalabilidad, por las transacciones, por segundo, es una de las blockchains, más rápidas del mercado, y de las menos costosas, o sea, tiene fees, muy, pero muy bajos, entonces, esto hace que, que sea atractiva, para muchas, eh, muchas empresas, que quieren hacer desarrollos, para los desarrolladores, valga la redundancia, y aquí podemos ver, eh, pues, todas las categorías, en las que NEAR, eh, está, está profundizando, ¿no? Eh, también podemos ver, dentro de, dentro de, dentro de CoinMarketCap, este, esta página especial, dedicada, únicamente, a NEAR protocol, se las dejo en la descripción, para que ustedes, la sigan, aquí, explica muy bien, eh, cómo funciona la wallet, cómo se puede hacer staking, que es el charding, eh, y, el nurture, hacia dónde va, cuál es el, qué es este, Rainbow Bridge, y cómo funciona, qué es Aurora, que es como, eh, la capa, una capa encima, de, de NEAR protocol, para, interoperar, mucho más fácil, dentro de DeFi, eso lo podemos ver, aquí, dentro de, DeFi Llama, dentro de DeFi Llama, perdón, me falta abrir esa, esa página, eh, aquí dentro de DeFi Llama, podemos encontrar, eh, buscamos el protocolo, y, eh, aquí, fácilmente, podemos ver, a NEAR, y cuando hablamos de Aurora, es esto, Aurora es una capa, que se monta, sobre el protocolo NEAR, para, eh, hacer muchas cosas, aquí podemos hacer, vemos todo lo que ya, ahí está montado, sobre, sobre, Aurora, eh, Bastion, Trisolaris, Aurigami, yo les dejo los enlaces, en la descripción del video, para que puedan ver, pero todos estos proyectos, ya significan, interoperabilidad, y si ustedes ven, están, eh, hay proyectos que, permiten, conectarse, comunicarse, interoperar, con la gran mayoría, de las blockchains, más importantes, si, aquí por ejemplo, Synapse, eh, está, prácticamente todas, y aquí hay cuatro más, quince más, Sebrish, están, está utilizando, casi que todas las blockchains, Pico, Bify, Finance, entonces, esto, eh, que es lo que, busca, la gran mayoría, de protocolos, el santo grial, prácticamente, en este momento, es la interoperabilidad, poderse mover, de una blockchain, a otra, comunicarse, sin tanto problema, sin tanto bridge, sin tanto salto, y, eh, esto es lo que está haciendo, que, que se esté usando, bastante fuerte, este protocolo, y que tenga, mucho desarrollo, inversionistas, eh, adeptos, nuevos, nuevos, eh, usuarios, dentro de la red, y entonces, esto, hace que, se vaya, incrementando, eh, la usabilidad, de su protocolo, el, el estar invirtiendo, dentro de él, usándolo, para promover los proyectos, para programar nuevas, eh, actualizaciones, y, esto se pone cada día mejor, entonces, la invitación es, saquen la lupa, mírenlo con calma, recuerden que esto no es un consejo, o recomendación de inversión, ni una señal de compra o de venta, pero en este momento, si ustedes ven, eh, el precio de Nier, eh, ha hecho una corrección, 5.92, ahí fue donde yo aproveché, para comprar, y para hacer staking, en este momento, quiero hacer staking, cada vez que pueda, ir aumentando mi staking, porque se vienen, eh, como les decía, se vienen muchas actualizaciones, cuando lo vemos aquí, eh, dentro del roadmap, de, de la, de la, tecnología, que está desarrollando, si, aquí mirando este roadmap, nos damos cuenta, que, el futuro es bastante, prometedor, apenas estamos en la fase 0, imagínense lo que ya está haciendo, eso está, este protocolo, fácilmente va a estar en el top 10, en menos de 6 meses, o un año, y, para los que no entraron en Luna, cuando arrancó, esta es, una oportunidad impresionante, para, montarse en un proyecto, que tecnológicamente, tiene un sustento, y una capacidad de crecer, enorme, y, eh, aquí yo les dejo, también este enlace, de, Medium, donde, pues, está como, una introducción, muy rápida, para crear la billetera, para hacer el staking, eh, para usarla dentro de la Mad Wallet, yo les sugiero la Mad Wallet, porque es segura, es versátil, miren el, 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 The Apps, Store, de la Mad Wallet, todo lo que nos muestra, dentro del protocolo Near, aquí está, pues, una amplia variedad, de lo que podemos ver, si, también lo podemos ver dentro de, dentro de, de Fijama, como lo estábamos mostrando, aquí hace un momento, buscamos la Chain, de, Near, y aquí, podemos ver, todo lo que hay dentro de Near, y dentro de Aurora, que es, la capa, que está montada sobre Near, para interoperar, prácticamente con, la gran mayoría, de lo que existe, a nivel DeFi, y, otras tecnologías, de NFTs, y, Smart Contracts, entonces, ahí es donde, es muy fuerte Near, si lo vemos acá, si lo vemos acá, están apuntando, en este trilema, si, NFTs, DAOs, y DeFi, entonces, cuando entramos aquí, en DeFi Llama, y, y entramos, en Aurora, que es la capa, que se monta sobre, Near, pues está, está un universo, de posibilidades, si nosotros, nos ponemos a revisar esto, nos va a tomar, por lo menos, seis meses, revisar, en detalle, todas estas oportunidades, y, pues aquí en el canal, seguiré, revisando, una por una, y compartiéndoles, lo que realmente, vale la pena, y lo que nos aporta valor, y lo que nos permita, crecer nuestro portafolio, esto es todo, lo que quería contarles, en el día de hoy, les dejo los enlaces, en la descripción, recuerden que, el staking, es bastante sencillo, o sea, ustedes abren su, su, Near Wallet, la crean, recuerden, guardar muy bien, sus doce palabras, si, eso es algo, que no deben estar, poniendo en ningún sitio, porque con eso, ya les pueden vaciar, absolutamente, sus cuentas, entonces, no vayan a caer, o incurrir, en ese error, compran, su Near, lo pueden comprar, aquí, ya vemos, que, el market, donde se pueden comprar, es prácticamente, todos los exchanges, miremos, dentro de CoinGecko, están prácticamente, todos los exchanges, para no demorarlos más, pero, pues, para entregar, completa la información, yo lo compré, en Binance, y desde Binance, me lo envío, a mi Wallet, es una operación, muy rápida, no toma, más de, cuatro o cinco minutos, y, ya con eso, pueden tener, sus Near, para hacer un Staking, y empezar a probarlo, entonces, también pueden, con, con algo menos, de, cero punto cinco, Near, registrar su nombre, para que, pues, sea mucho más fácil, tener su Wallet, pueden crear, varias billeteras, para tener, cómo interactuar, entre ellas, los movimientos, se pueden hacer, muy fácil, si utilizan, la Mad Wallet, recuerden que, simplemente es, adicionar, la red, de, de Near, el protocolo de Near, lo hacen acá, Networks, ustedes simplemente, encuentran, Near, y, la habilitan, yo, las habilité, todas, porque, pues, estoy permanentemente, revisando, entre más proyectos, cuando, la red no esté aquí, simplemente, ustedes entran, en la Mad Wallet, entran en, madwallet.org, si, la blockchain, no está dentro, de su, Mad Wallet, entonces, simplemente, la buscan aquí, y, miren, lo interesante, que hace, la Mad Wallet, nos organiza, todos los proyectos, de acuerdo, a su tecnología, esto, es clave, que lo, que lo, veamos, ya, para terminar, porque, esto, nos permite, entender mejor, cómo funciona, todo el universo, de los protocolos, no, hay una gran categoría, que se llama, Mainstream, donde están, todas estas, si, aquí está, Solana, Tron, Terra, Nervus, Substrate, etc., Bitcoin, Binance, Chain, y, aquí está, Near, miren, si, está la Ethereum, Virtual Machine, que cobija, todo este espectro, si, está Substrate, que cobija, toda esta categoría, de protocolos, Kusama, Polkadot, Karura, ahí está, todo lo que, tenga que ver, con, las parachains, y lo que hemos revisado, y, está la Cosmos, SDK, que es la última, aquí está, Ban Protocol, Secret Network, Kava, dentro de la Cosmos, SDK, también está, Terra, entonces, ahí está cubierto, prácticamente, que todos los protocolos, entonces, tener una, Wallet, que le permita, a uno interactuar, con, casi todo lo que existe, en el mundo cripto, para mí, es formidable, por eso, adoro, esta, esta Wallet, aquí, simplemente, le doy click, en Near, y, ya con esto, puedo, instalar, el plugin, dentro de mi, Google Chrome, la puedo instalar, en mi celular, se la recomiendo, es muy fácil, esta, esta Wallet, si la recomiendo, porque es muy buena, segura, funcional, y, si entramos aquí, en el App Store, miren, todas las posibilidades, que nos, ya nos, cataloga, y nos clasifica, y nos muestra, pues, todo lo que podemos, encontrar, dentro del protocolo, y, usando nuestra, Mad Wallet, entonces, digamos, si usted quiere, enfocarse, solo, en DAO, entonces, filtra, arriba, por DAO, y, le muestra, esta, si quiere, enfocarse, solo, en DeFi, le va a mostrar, solo, los proyectos, que estén, en DeFi, si se quiere, concentrar, en NFTs, igual, entonces, aquí, filtrar, por categoría, es, muy, pero, muy sencillo, la información, está toda disponible, juegos, miren, aquí podemos ver, si hay algún tipo, de juegos, ya hay, tres juegos, dentro de Nier, entonces, por eso, yo adoro, la Mad Wallet, desde que vi, todo el potencial, de lo que se puede hacer, con ella, no quise, cambiarme, y cada día, la uso más, es una de mis, herramientas, de trabajo, indispensables, la tengo, tanto en mi, smartphone, como, en mi PC, y, la tengo, tanto en, Brave, el navegador, como, en Google Chrome, y, dentro de, Linux, tenemos, Chromium, que es, el padre, de Google Chrome, ahí también, la tengo montada, como un respaldo, entonces, nada, esto es todo, lo que quería contarles, en el día de hoy, recuerden, que Nier, es muy bueno, que saquen la lupa, y empiecen a mirarla, porque, es un proyecto, que se va a mover, muy fuerte, y, viene mostrando, una solidez, impresionante, como lo ven ustedes, acá, en el overview, y, pues, bien, vale la pena, seguirle el rastro, a todos ustedes, muchas gracias, nos vemos, en la siguiente entrega, un feliz día, para todos.